Música 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 ¿Qué pasa? Estamos con otro video de Far Cry Vamos a cazar leopardos Una misión, vamos a cazar leopardos Seguro Me pincho distinto el desalazador Y vamos a dar leopardo, eh Vamos, tenemos que verlos Ahí hay uno Dos No hay que correr El tira Va, leopardo ¿Qué tal estás? Bien Vi que ven A mi leopardo Ahí hay otro Pa 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 Como que voy a venir Eso es Bien, 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 bien Saltan dos leopardos Saltan dos leopardos Escucho uno Escucho uno Escucho uno Tanto por culo Todavía Pincha 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 que yo si ni el vanidad me puedo ir a ver el leopardo no lo veo no lo veo y no quiero que me atague por detrás y me maten más hecha hay algo que tengo puedo saltar pero no quiero yo quiero cazar los parros si, 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 en ella uff, escucho, escucho escucho pero no veo no 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 pues aquí acaba mi cazaría con arco casi me matan me han dejado sin medicina los perros estos y esta guapo mi arco eh con camuflaje y todo guau también tengo flechas de fuego que creo que eran con nueve ocho no, ocho, si, ocho flecha de fuego flecha de fuego le dispara un oso un oso un oso joder espérate no quiero más agacharla no 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 ocho pucho y bueno no veo otra vez joder oso toma arde oso arde oso arde oso ha visto que el pedazo de flecha de fuego no que ardo yo apagar el fuego apagar el fuego aquí todo arde y prende más rápido que que pero a lo que vamos que caza un oso por toda la cara perfecto y hasta la próxima